Pues el Real Madrid ya está en la Final Four de Berlín tras vencer en este tercer partido a Baskonia, 98-102 y donde hay muchas claves, muchas claves de un muy duro triunfo en un partido muy complicado que se le complicó muchísimo al Real Madrid. Desde aquí mi enhorabuena a Baskonia a nivel competitivo porque el conjunto de Dusko Ivanovic la verdad es que ha ofrecido una imagen en Europa frente a nosotros muy buena, muy buena y con muy buenos jugadores. Entonces lo de Marcus Howard hoy ha sido un auténtico espectáculo, lo de Cody Miller McIntyre que es uno de los mejores bases completos de la competición y que a base de triples, de ritmo, de rebote y de mucha energía pues nos ha puesto en una tesitura compleja pero el equipo ha sabido responder de hecho prácticamente hasta los últimos cinco minutos creo que ni nos hemos puesto por delante en el marcador y vamos haciendo la goma aguantando respondiendo a un tanteo muy alto donde los ataques imponían a las defensas pero precisamente en el momento que por situaciones bajaba algo el ritmo y el equipo decidía mejor y dirigía mejor el juego, ahí creo que se dio la clave junto a un Baskonia que tan tan acertado no podía estar todo el rato. En el momento que bajó un poco Baskonia el Madrid mantuvo y dio un plus a su salto defensivo a partir de ahí realmente sí que tenía la sensación de que esto nos lo llevábamos. Voy a destacar dos apartados que me han parecido primordiales en modo previo de estas dos claves que voy a dar cinco jugadores con diez o más puntos, con dobles dígitos, eso ya te muestra que a nivel coral el equipo ha sido óptimo a nivel competitivo aunque ha habido algunos jugadores como Vincent Poirier o Yannan Musa que han tenido poca participación Musa directamente ha estado mal, Poirier prácticamente no ha jugado, en la segunda parte no ha jugado, todo lo ha jugado Eddy y precisamente vamos a ir con los que son los elementos fundamentales que han roto esto. Tres jugadores por encima del resto, Walter Tavares por dentro ha hecho el trabajo de pico y pala desde el rebote y desde imponer a Matt Costello y compañía, creo que se ha impuesto en defensa en ataque, ha hecho cuatro tapones yo creo por dentro ha estado tremendamente solvente, creo que el partido en los triples podía estar igualado en el 6-75 pero en los duelos entre el 4 y el 5 teniendo a Poirier, Yabuzel, Tavares sobre todo, ahí teníamos que hacer daño en la pintura y por momentos con Eddy pudimos realmente hacerlo, tenían que tener dos, incluso tres jugadores y se armaban espacios para el resto de elementos, también en el rol, en el 2-2 esto pasaba cuando jugábamos base el 1 con Tavares y lo dicho, el partido del Cabo Verdeano ha sido espectacular. Gerson Yabuzel siempre ante Vasconia tiene ahí como algo especial y le tiene siempre muchas ganas y especialmente en el Fernando Buesarena juega muy bien y hoy la verdad es que en ataque ha estado soberbio y en el rebote creo que ha cogido siete rebotes, o sea el partido de Yabuzel desde el tiro de tres y también por dentro reboteando, haciendo daño a Seder Kerskis y compañía, creo que el partido de Gerson Yabuzel ha sido muy completo, creo que por ahí en esta eliminatoria han echado mucho de menos a Chima Monet que era el que mejor se podía emparejar por fuerza a Yabuzel y creo que ahí Yabuzel lo ha aprovechado para hacer sinceramente mucha pupa, mucho daño en la zona, en la pintura y luego pues Facundo Campasso en puntos clave en los últimos minutos que ha dado el equipo asistencias, ha tenido momentos de pérdida de balón pero ha sido vital, vital y de hecho esto lo voy a helar con una de las claves del partido que es la dirección de los bases, asistencias el factor chacho cuando apareció en el último cuarto generando muchísima construcción para tiros de Jules, de Mario Gerson, de Yabuzel, haciendo jugar a todos los activos del equipo y creo que ha sido muy importante el partido de Chacho, que ahí Chus Mateo manejó bien porque por momentos dio muchos minutos a Campasso pero en un momento determinado el último cuarto es como que el Chacho estaba muy fresco para poder hacer daño y ahí sinceramente creo que hemos visto un Sergio Rodríguez muy dinámico, muy constructivo en el juego y también anotando puntos en el partido que han venido muy bien al equipo así que en el puesto de base también yo creo que entre Campasso y Chacho han ganado claramente la partida al final a Cody Miller-McCenter sumando los dos porque Chioza no ha aportado prácticamente nada y luego para mí es muy importante que Chus Mateo haya encontrado la manera de encajar a los 3-4 elementales del equipo, Gersonja que es un 3-4, Gavidec que es otro 3-4 y Yabuzel que es un 4 ha encontrado por ahí la fórmula de meterlos juntos, sobre todo cuando Musa en defensa es un problema adhiera Gersonja, Dek defensivamente que ambos aportan más obviamente que el Bosnio y Yabuzel cuando defensivamente no tiene problemas también aportando muchísimo o sea, ha conseguido también situaciones de superioridad física ahí con los 3 Gavidec también ha tenido un partido muy impactante en defensa en el barro y también con penetraciones, canastas en el post, algún triple incluso importante y el partido de Gersonja, sin ser un partido espectacular, es el pan nuestro de cada día de un jugador que siempre tiene determinación en ser importante luego lo he visto algo cansado, pero es normal, en algún momento es humano pero de igual manera siempre siendo de los jugadores más importantes en defensa y en ataque ayudando en el rebote defensivo partido completo sin ser sobresaliente, sí de notable, de Super Mario Gersonja en fin, creo que, y Jul, aportes de Jul desde el banquillo que también han venido muy bien desde el tiro al Real Madrid, o sea que el partido sinceramente se ha dado en un punto que el Real Madrid ha sabido estar mentalmente muy competitivo, no irse del partido incluso con desventajas ante un público muy hostil de 10 puntos y un arbitraje muy casero por momentos me lo ha parecido al menos ahí el equipo se ha mantenido vivo, ya os digo, respondiendo a canasta, canasta muy buena concentración en defensa cuando hemos dado ese plus es cuando hemos recortado los parciales y en vez de jugar directamente a solo anotar y a meter puntos hemos jugado a también por momentos rebajar el ritmo lo de la primera parte ha sido un espectáculo baloncestístico por parte de los dos equipos que han jugado a un nivel muy alto ha sido una eliminatoria de mucho nivel los dos primeros partidos en Madrid estuvo bastante por encima, muy por encima en juego en este partido más parejos, con un Basconi que ha estado en su prime en su prime de juego de esta Euroliga pero el Madrid con todo y con eso, en una situación difícil, ha sabido responder ha tenido una tecla competitiva muy buena, de veteranos, de jugadores que son recientemente campeones de Euroliga y se nota, y ahora intentar hacer historia es verdad que al ser primero ya sabemos que hay por ahí, no quiero ni mencionarlo ese punto estadístico pero nos enfrentaremos a Barça o Olimpiakos en esas semis en Berlín y veremos contra quién nos enfrentamos en fin, me gustaría vuestra opinión al respecto con qué os quedáis del partido ahora os vais a quedar con vídeo de Kyle Guy que hemos hecho ¿de acuerdo? así que sigue cliqueando en el canal porque en él te estoy analizando en este siguiente vídeo que te dejo a continuación de este pues qué puede aportar Kyle Guy en caso de fichar por el Real Madrid características y que nos puede sumar un jugador que creo que puede ser muy interesante deja tu opinión, tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo del canal ¡A la Madrid! ¡Chao, chao!